Estamos en las hermosas tortas locas de aquí en el mercado Juan de Dios, tortas locas Atlas, miren nomas, estas tortas ya son, ya son de antaño aquí y están muy sabrosas según la gente dice y vamos a, vamos a comernos una, una doradita, dicen que hay doraditas y ya hay blanditas, vamos a ver de cual es la, especial, estamos aquí, tortas Atlas en Guadalajara, Jalisco, mercado Juan de Dios, San Juan de Dios, son de puerco o de, o, son de puerco, de pierna, puerco, no como de puerco, pero vamos a aventarnos una, y miren, tortas locas, Atlas, mercado Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, son las mejores, eh, según tengo entendido que son las mejores aquí, vamos a, vamos a ordenar una y a, y a degustarla, a ver que tal está y, y les digo si, vale la pena o no, bien nomas, a ver, si, vale la pena o no, vamos a ver que tal están, las tortas locas, de mercado San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, bien nomas, no es una, son, cientos las que venden aquí, en esta, tortería, el Atlas, al parecer, son las mejores de aquí de San Juan de Dios, y vamos a, vamos a descubrir si es cierto o no, ahorita estoy esperando que me, que me, preparen la mía, y, veremos que tal está, eh, me, 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 me sirve una, por favor, vamos a ver como las, vamos a ver como las, es pura pierna de puerco, según dicen aquí, se ven muy sabrosas, puerco y puerca, puerco y puerca, dice el joven, se pone la camisa nomas por conveniencia, porque no le va al Atlas, le va al Cruz Azul, de seguro, jajaja, hombre, tortas locas, locas y calientes, el Atlas, de Don Chava, mercado Juan de Dios, San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, mercado San Juan, hay tortas con el chile adentro o por un lado, o un lado, ok, según el joven dice que hay tortas con el chile adentro y a un lado, por un lado, por un lado, gente ya lo quiera, ok, al gusto, ok, si lo quiere por adentro, que tiene, tengo coca, francesprice, y realmente es agua, es una coca de medio litro, eso de 400 mililitros, denme una de esas, pues miren, vamos a, a ver que tal, a ver si me empacho, o no me empacho, con esta rica torta, y aquí del mercado, San Juan de Dios, tortas del Atlas, y, hay con su permiso, voy a echarme, una tortita, a ver si me la puedo acabar, ay, ya la regué, pero bueno, muchísimas gracias, me trae un agua de horchata, bueno, mis amigos, me despido de este video, y, no olviden, siempre y cuando visiten, el mercado San Juan de Dios, visiten, tortas del Atlas, aquí, en Guadalajara, Jalisco, hasta la vista, hasta la vista,